Estimados amigos, les saludo con gusto. Buenos días a todos ustedes. Muy buenos días. Hoy es martes 4 de octubre. Tenemos toda la fortaleza para salir adelante en este día. Les saludo con mucho gusto a todos mis amigos, mientras que los invito a escucharnos a través de la señal de la doble X y, por supuesto, a través de esta señal, la señal a través de las redes sociales, donde ya estamos listos para llevarle lo mejor de mi información. Lo digo con el final de la conferencia del presidente México. Nos identificamos y, como siempre, vamos al aire con mucho gusto. No les va a dar resultados. No va a funcionar. Muy bien, vamos adelante. Carlos. Buen día, señor presidente, señores funcionarios, caros noticinos de Reporte Indigo. Como menciona, usted ha dicho en repetidas ocasiones que este caso de los hackeos no es tan relevante porque todo está transparentado, todo es de dominio público. Sin embargo, hay casos, por ejemplo, como el que planteamos hoy, como el del Tren Maya, donde hay alrededor de 127 órdenes del Instituto Nacional de Transparencia en torno al Tren Maya para dar a conocer casos de, por ejemplo, licitaciones, adjudicaciones, contratos, permisos ambientales, etc. Y, pues, preguntarles si aprovechando esta coyuntura, de esto que está sucediendo en este momento, aprovecharía para transparentar toda esta información que está solicitando, no solo del Tren Maya, sino del resto de las obras, la refinería, el aeropuerto que estamos hablando y demás obras que están... Todo se transparenta, todo. Imagínense cuántas denuncias presentadas por nuestros adversarios pseudoambientalistas en contra del Tren Maya y todas se han atendido, enjuzgados. Deben de ser montones de expedientes con información, con pruebas. Oración de la mañana. 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 en tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje. Amén. Temperatura ambiente a la baja, ajustándose. Tendremos una temperatura máxima de 24 grados centígrados para este día y después de hoy empezaremos a crecer paulatinamente mañana miércoles y jueves 25 grados centígrados máxima, viernes 26, sábado 27, ya no los 30 grados centígrados que le habíamos pronosticado, domingo 26, lunes 25, martes 25, miércoles próximo 25, jueves 23. ¿Por qué? Porque el fenómeno meteorológico derivado de huracanes ha estado, bueno, chocando contra tierra, convirtiéndose básicamente en tormenta tropical y muy alejado con una pequeño remanente en el incremento, en el empuje a la temperatura hacia arriba, máximo el sábado de 27 grados centígrados, pues pues nos volvemos a ajustar, ya son temperaturas propias de esta temporada de otoño. Estimado Julio, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal, caballero? Muy buenos días, buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa, hoy, hoy martes 4 de octubre del año 2022. Mesa Informativa, noticias y algo más. Por supuesto, con Odilon García, la voz, la voz de la información. Muchas gracias, estimado Julio. Todos aquellos que nos escuchan en la parte norte del condado también, muy buenos días, saludo con mucho gusto y le tenemos una sorpresita, un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, la República Mexicana, el mundo, acompáñenos. Voy a decirle a usted qué es lo que van a publicar los medios de comunicación, qué es lo que ya publicaron y lo que nosotros publicamos. Mesa Informativa presenta resumen de noticias. Bueno, hoy le cuestionaron al presidente México respecto a este tema relativo al espionaje. Sin embargo, mencionó con toda prontitud, el ejército no realiza espionaje, el ejército realiza inteligencia y lo hace específicamente contra grupos delincuenciales. Nosotros, mencionó para rematar, no espiamos a los adversarios políticos. Bueno, también presentó una serie de obras a realizarse en el centro de la República Mexicana con inversión multimillonaria en virtud de infraestructura. La verdad es que nos dio envidia de la buena ya que hiciéramos esa infraestructura desarrollada aquí en Baja California. Pero aún con ello, hay opositores que están en contra de ese desarrollo. Pero justo cuando se encontraba formado en los carriles para cruzar a los Estados Unidos en la vía rápida, abrieron fuego contra un vehículo, les estaron impactos de bala que les cegaron la vida. Y de ayer le informé a usted, cuando estábamos en el espacio informativo, los hechos ocurrieron a las 5 de la mañana con 50 minutos de este lunes, ayer a la altura del Hospital General, en plena zona urbana del río. Tras lo sucedido, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, expuso que su gobierno deberá incrementar la vigilancia en la garita de San Isidro, ya que lamentablemente no es la primera vez que ocurre un caso de esta naturaleza. Y es muy fácil, mi querido Julio, yo nada más le digo aquí a Julio porque estamos aquí entre nos. Nada más que los policías del sector turístico se dediquen a trabajar y no a solicitar la dádiva del comercio organizado, los taxistas y demás. Y con eso no necesitamos mucho, no necesitamos más. Bueno, decirle que elementos de la Policía Municipal de Tijuana dieron alcance a un par de hombres armados que merodeaban cerca de las instalaciones de la empresa Living Spaces, filial de Tegma. Su finalidad era hacer detonaciones a un domicilio particular que se encontraba en las proximidades del Parque Industrial Pacífico. Y otra vez le reitero, no le haga caso a las páginas que surgieron al calor de la inoperancia, porque dijeron que los trabajadores de esta empresa, de esta maquiladora, estaban siendo rehenes por parte de un grupo criminal armado. Toda una mentira, una faramalla envuelta en la búsqueda de likes, incluso hasta una fotografía sacaron de la empresa maquiladora. Ahora, eso, eso no se vale, eso no es tener puntos suspensivos. Tienes razón, profesionalismo, me ayudó Julio. Exactamente. Tres individuos que vestían chalecos de construcción le robaron ayer por la mañana su auto a un hombre en la calle Santa Isabel del Fraccionamiento, colinas de Agua Caliente, haciéndolo bajar de la unidad y quitándole las llaves mientras la apuntaban con un arma. Ayer por la mañana se encontraron nuevos restos humanos, ahora en la zona norte, en distintas calles, según informaron autoridades policiacas. Publica El Sol de Tijuana, mi primer medio de comunicación aquí en la frontera, que el lunes al mediodía llevó a cabo la misa para despedir a José Alberto Cantero, comerciante que había desaparecido desde el primero de septiembre. Posteriormente su cuerpo fue encontrado calcinado, aparentemente, y los acusados son un par de policías municipales que se encontraban en activo. La razón, robarle 45 mil dólares. La Dirección Municipal de Atención a Migrante brindó atención a más de 25 mil personas a través de diversos servicios a los ciudadanos nacionales y extranjeros en condiciones de movilidad durante el primer año de la actual Administración Municipal. Por cierto que la presencia de la temporada de neblina en playas de Tijuana ocasiona que aumenten los intentos de migrantes por cruzar nadando en ese frío mar pacífico, en el muro fronterizo, dijo Luis Hernández, jefe de División de Rescate Acuático de Bomberos de Tijuana. Amigos migrantes, no se lo recomendamos absolutamente. Oiga, no está usted en Acapulco, no está usted en Veracruz, donde sí, yo me aviento aquí. Este océano pacífico, para empezar, es el más grande del mundo. Es frío, es traicionero, tiene corrientes y lo más probable es que sufra un percance mayor. Pública Agencia Fronteriza noticias que un accidente vehicular se registró la mañana de lunes en la colonia El Pipila, resultando dos vehículos atrapados bajo un trailer. El percance ocurre en el cruce de la calle Segunda y Casa Blanca, allá en El Pipila. La Jornada BC publica que creció el consumo de drogas a nivel global. El 72% de las incautaciones a nivel global es de metanfetaminas, dijo la integrante del proyecto Programa de Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, o no DC en México. Nosotros en Diario Tijuana publicamos que se emitió una alerta a la comunidad baja californiana sobre una página falsa que solicita el pago de la regularización de los automóviles usados de procedencia extranjera en una tienda de autoservicio, comentó Gustavo Santos Hernández, director del Servicio de Administración Tributaria de Baja California, el SAT-BC. El primer sistema de noticias publica que por medio de denuncias ciudadanas el ayuntamiento ha reventado más de siete fiestas clandestinas, donde el principal atractivo de los asistentes en su mayoría menores de edad es pagar hasta 300 pesos por consumir alcohol, de acuerdo con la coordinadora del programa. Si bebes, no manejes. Michelle García, estamos totalmente en contra del consumo de alcohol en adolescentes, puesto que destruye sus neuronas, no es benéfico para su salud y genera adicciones. María López Bailis, alumna de la Universidad Tecnológica de Tijuana, quien cursa la ingeniería en procesos bioalimentarios en la Unidad Académica Ensenada, tuvo el Premio Municipal a la Juventud 2022 en la categoría de logro académico que otorga el Ayuntamiento de Ensenada. Por cierto, el alcalde de Ensenada presentó su cuarto informe de administración, primero de la segunda vuelta, es el primer informe del segundo periodo como alcalde. Armando Ayala Robles destacó la obra que ha estado realizando, no solamente con el recurso de la administración pública, sino que con el apoyo de la iniciativa privada de empresas altamente responsables. Publicamos en Diario Tijuana que, tras haber beneficiado alrededor de 20.000 personas con los eventos que ha realizado este año, el Instituto Municipal del Deporte se presentó ayer lunes en la agenda de actividades para el mes de octubre ante la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez en la emisión del programa matutino Despierta la Esperanza. Secretario de Educación Gerardo Arturo Solís recibió en Tijuana al director general del Instituto Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez, con el fin de entablar una mesa de diálogo con directores de la Región 1 a atender las necesidades de cada uno. ¿Cómo me gustaría, mi querido Julio, tener el mejor secretario de Educación de todo el mundo? ¿Necesitamos urgentemente educación, infraestructura, planeación a futuro, mejores programas, tecnología? ¿Tendremos el mejor actualmente? Dice el Sol de Tijuana que el cáncer de próstata es el más frecuente en hombres de 65 años en adelante y debido al aumento de la expectativa de vida a nivel nacional y global, el número de pacientes con esta enfermedad va en aumento. Estoy de acuerdo con el doctor Daniel Antonio Armendariz Beltrán, cirujano urólogo y médico del Centro Urológico de Tijuana. Es el periódico La Jornada que en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos II del Senado de la República se aprobó por mayoría el dictamen modificado del artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional que amplía su permanencia en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. El presidente cubano Miguel Díaz Canel animó a sus compatriotas y los llamó a la unidad para restaurar los daños por el paso del huracán Ian que provocó un apagón total en la isla la semana pasada. Y finalmente Japón urgió a evacuar a los residentes de dos regiones septentrionales hacia lugares seguros después del lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte. Mesa Informativa presentó Resumen de Noticias Bueno, le mandamos muchas felicitaciones a todos los cumpleaños de ambas Californias claro que nos acordamos de ustedes de aquellos que están cumpliendo años en este bellísimo mes de octubre le mandamos saludos a Francisco de Asís fundador de los franciscanos a todos ustedes queridos amigos les mandamos una gran felicitación nuestro aprecio, nuestro cariño de siempre Francisco de Asís Francisco viene del italiano Francesco que significa el francés que justamente San Francisco de Asís es el primero que elevó este sobrenombre que daba a los miembros de la familia a la categoría de nombre es posible que respondiese este mote que la madre tenía un apellido francés de Alcurnia rica de Bolemón y su padre que se llamaba Pedro Morico y le llamaban Bernardón era un próspero comerciante que bajaba frecuentemente a Francia en la familia se solía hablar también en francés por todo ello la casa de Francisco de Asís cuyo nombre de pila era Juan por cierto era vista por sus conciudadanos como afrancesada y por tanto el mote de Francisco el francés muchas felicidades franciscos, franciscas a todos ustedes hoy en este su día bueno le mandamos muchas felicitaciones a todos y este momento mi querido Julio escuchamos los tambores que nos convocan al paso de la humanidad a través de la historia en un día como hoy 4 de octubre tal vez no era martes pero si 4 de octubre de 1808 muere Francisco Primo de Verdad y Ramos precursor de la independencia asesinado en la cárcel del arzobispo en la Ciudad México en un día como este de 1855 el general Juan Álvarez es nombrado presidente interino de la república y en Cuernavaca, Morelos el 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales una fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal con el objeto de frenar la extinción de muchas especies 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales les decía usted hace un momento una fecha que es promovida a nivel mundial en virtud de la posibilidad de la extinción de las especies se eligió este día en particular por coincidir con el Santo de los Animales San Francisco de Asís quien en vida consideró que todos los seres habitamos la tierra y somos criaturas de Dios que no se enoje San Martín de Porres que también aparece ahí con algunos animalitos cada 4 de octubre la comunidad judía celebra el Yom Kippur o Día de la Expiación una festividad religiosa considerada como el día más sagrado del año judío vamos ahora directamente con la información y que le preguntan al presidente de México está usted y conoce de que se contrató esta empresa Pegaso esta la que utilizó la administración anterior de Enrique Peña Nieto para espiar periodistas opositores en fin para espiar a medio mundo y el presidente de México respondió no no se hace espionaje la periodista de Animal Político le remarcó tenemos pruebas el presidente de México le contestó presentenlas ella le dijo ya las presentamos y entonces el presidente mencionó o sea que esperará que la fiscalía dé su veredicto en torno a ello y por supuesto que si estoy equivocado y me desmienten pues de eso se trata en esta democracia sin embargo mencionó que el ejército si realiza investigación de inteligencia hemos platicado aquí en este programa alrededor de grupos delincuenciales esto dijo esta mañana no tenemos nada que ocultar no somos iguales le repito y esa investigación del 17 apoyada por ustedes por la mayoría de la prensa al servicio del régimen vendida o alquilada me incluía y a toda mi familia llevo desde el 88 seguido vigilado espiado tengo este constancia de eso bueno cuando empecé como opositor antes no era tan sutil como lo hacen ahora los que no tienen escrúpulos morales y se introducen en la vida privada de la gente en ese entonces tenía yo un carro día y noche frente a mi casa de informadores iba yo a un centro comercial o al mercado y ahí iban detrás de mi íbamos al cine y se metían al cine desde el 88 y antes antes de eso cuando estaba la policía federal se llamaba la división federal de seguridad la dirección mil novecientos noventa y no setenta y siete a ver si no está un oficio ahí de el finado famoso Nazararo van a ver lo que decía de mí lo que pensaba de mí entonces cómo este llegamos nosotros para representar un cambio en nombre de millones de mexicanos y vamos a hacer lo mismo pero además ya le dije por ejemplo este señor Ricardo Rafael que caso tiene que yo lo el público el público un libro llamado hijo de la guerra donde entrevista y donde hace un relato del origen de los setas y que la tesis que plantea es que fueron desertores del ejército quienes conformaron esto además Raimundo Ramos también ha seguido a víctimas de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas armadas y el periodista de animal político también se encontraba investigando algo relacionado a delitos igualmente presuntamente cometidos si pero aquí se este ventila todo eso sin ocultarse nada mire mire este es mi expediente el artigo general de la nación desde el 80 o sea que tiene que 42 años por lo de los oficios esta es una copia porque regresé el original nada más que si me interesaba tenerlo bueno presenta un documento donde dice departamento de investigación e información foránea sector especial fecha 1980 hora 1236 localidad Villahermosa Tabasco informe en la calle dice asunto perdón antes del informe una calle del primer cuadro de esta ciudad lleva el nombre del general de división Marcelino García Barragán el informe de la delegación de la corte José Antonio Godoy un informe donde se indica está escrito con máquina de escribir casi medio no legible de las 20 horas a las 21 horas del día de hoy el auditorio del general Rodolfo Sánchez Taboada alto en la parte baja del edificio del PRI de las calles del paseo Tabasco sin número de esta ciudad se ejecutó un acto de solidaridad con la política internacionalista del presidente de la república el licenciado José López Portillo con una asistencia de 500 personas es el informe que realizaba digo pues la verdad es que todos estamos enterados los que hacíamos en este caso el periodismo de calle sabemos perfectamente de la labor que llegó a realizar de hecho el ejército tenía una ala que se llamaba información política y los elementos llegaban vestidos de civil y hasta le preguntaban a usted oiga usted es periodista ¿y quién es ese señor que está ahí? oiga pues pero usted ¿quién es? trabajo para información política del ejército ah bueno pues es público él es el presidente de México él es el alcalde y qué dijeron páseme información para poder hacer mi reporte esto no pasaba en un evento en todos en todos los eventos uno de los gobiernos más vigilados en ese entonces sin lugar a dudas fueron los gobiernos del partido acción nacional claro por supuesto información política así le llamaban del ejército de México lo hacían prácticamente siempre 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 y hasta usted los conocía esta es la información política tomaban sus fotitos y siempre al margen o sea no se ponían al frente para que le preguntaran ¿y usted quién es? en fin ese es el tema reiterar que dice el presidente de México que no se realiza espionaje de los adversarios políticos el ejército sí realiza inteligencia información obtiene de grupos delincuenciales obviamente para sus actuaciones son las 7 de la mañana con 32 minutos una pausa regreso con usted XCWX 1420 amplitud modulada 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 el florido abarrotes y carnes que barato filete de pescado basa 69 90 el kilo papa russet a granel 15 90 el kilo vigencia al 6 de octubre ¿por qué es valioso el protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política contra las mujeres? se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género ponen el centro a la víctima y brindarle los primeros auxilios psicológicos el protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE INE.mx el INE lo construimos todas y todos INE la piedra el chemo activo afectan tu cerebro te matan las neuronas y son muy adictivos yo sé lo que te digo pues he sido testigo piensa más en tu gente tu vida y tus amigos escucha lo que te digo pues es verdad el negocio de la droga es algo que termina mal escucha bien las manos porque esto te hace daño el negocio de la droga es algo que termina mal esto siempre acaba si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 estudias de nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos forma parte del encuentro universitario con el poder judicial de la federación edición virtual que se llevan a cabo del 3 al 7 de octubre talleres conferencias y demás actividades preparadas para ti sin costo y con constancia de participación para más información e inscripciones entra a www.supremacorte.gov.mx como libertado consejo de la judicatura federal el poder de la justicia bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el senado de la república para garantizar mejores resultados el senado trabaja con procedimientos transparentes y sometidos a la ley una vez más por quinto año el senado fue reconocido como institución 100% responsable en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas y así seguiremos senado de la república sexagésima quinta legislatura si ves un incendio forestal repórtalo al 800-737-0000 o al 911 ya sea en el campo o en carretera no arroje cerillos o cigarros encendidos evita hacer fogatas en zonas forestales si haces una quema agropecuaria avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015 que señala revisa que no haya mucho viento ni quemes a mediodía verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos avisa a vecinos de los terrenos prevenir es más fácil Comisión Nacional Forestal Gobierno de México XXX 1420 amplitud modulada 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 comuníquese con nosotros teléfono en cabina 6 6 4 6 86 36 70 6 6 4 6 86 36 7 0 hay nuestro whatsapp para que usted mande su mensaje de voz o de texto fotografías y videos al 6 6 3 2 0 0 56 49 6 6 3 2 0 0 56 49 continuamos con más información con Odilon García la voz de la noticia a través de la señal de XXX 1420 amplitud modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México Buenos días 7 de la mañana con 36 minutos decirle a usted que justo cuando se encontraba una persona formada en los carriles para cruzar Estados Unidos en la vía rápida abrieron fuego en contra de su vehículo les estaron impactos de bala que les cegaron la vida los hechos ocurrieron a las 5 de la mañana con 50 minutos este lunes a la altura del hospital general plena zona urbana del río el informe de los agentes de la agencia estatal de investigación precisa que el homicidio fue reportado por ciudadanos que atestiguaron los hechos cuando se encontraban en la fila para cruzar Estados Unidos de acuerdo con los datos preliminares el hombre fue agredido por un sujeto que se acercó la unidad pie tierra para realizar detonaciones en su contra aún no amanecía cuando elementos estatales arribaron al sitio este sitio referido para observar que sobre el carril segundo de la vía rápida un vehículo de motor marca Toyota Tundra y sobre el asiento del conductor yacía el cuerpo inmóvil de un hombre sin identificar 40-45 años en posición sedente los agentes notaron que la persona presentaba huellas de violencia por proyectil de arma de fuego periciales localizó orificios similares en ventana del copiloto seis casquillos percutidos sobre el suelo al parecer calibre 9 milímetros el tráfico de la línea internacional sobre esta importante habilidad tuvo que ser desviado la línea de cruce se cerró momentáneamente para generar un caos peor al que ya de por sí existe todas las mañanas tras esto sucedido la alcaldesa de Tijuana expuso que su gobierno deberá incrementar la vigilancia en la grita de San Isidro ya que lamentablemente no es la primera vez que ocurre un caso similar la munícipe aseguró que mantienen estrecha comunicación con las autoridades de la oficina de aduanas y protección fronteriza para evitar de igual forma el cruce ilegal de armas tal como ocurrió hace algunos días cuando una pareja fue detenida por la policía municipal cuando intentaron cruzar la garita de San Isidro con un arma de fuego cabe señalar que tras el homicidio del hombre de los carriles de Ray Lane la vía rápida fue cerrada le decía usted por las autoridades lo que provocó un enorme congestionamiento vehicular ya que hablo de la alcaldesa Montserrat Caballero dio a conocer que según información de la que dispone la joven atacada a balazos la madrugada del domingo mientras celebraba su cumpleaños habría sido asesinada por su propio novio como se informó este mismo domingo una joven que bueno pues se celebraba su cumpleaños 21 en una vivienda de la colonia Gran Tenostitlán fue asesinada a balazos la madrugada del domingo al respecto durante la atención a medios como parte de su conferencia despierta la esperanza la primera edil tijuanense expuso que está a la espera de que la fiscalía estatal logre detener al presunto responsable del crimen al parecer es la información que yo tengo mencionó fue el novio de la señorita entonces esto nos habla otra vez de la violencia contra la mujer otra vez nos habla de que no se mide la violencia contra las mujeres y que las mujeres debemos estar muy pendientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor dijo por otra parte la presidenta municipal informó que se va a reforzar la seguridad con mayor número de elementos en los accesos a la garita de San Isidro donde la mañana de este lunes fue asesinado un hombre que hacía fila para ingresar al vecino país elementos de la policía municipal de Tijuana dieron alcance a un par de hombres armados merodeaban cerca de las instalaciones de la empresa Living Spaces filial de Tecma su finalidad hacer detonaciones a un domicilio particular que se encontraba en las proximidades del parque industrial pacífico no así como se dijo en algunas redes sociales que la empresa se encontraba secuestrada por hombres armados lo cual generó expectación likes pero también terror entre la población mala imagen para nuestra comunidad e incluso para la inversión extranjera a través de la industria maquiladora no tienen ni la menor idea de las barbaridades que hacen con sus publicaciones sin fuente así una filtración hizo que varios portales especularan en este sentido de que la maquiladora ubicada en la delegación Sánchez Taboada se encontraba tomada e incluso los trabajadores eran los rehenes versión decía usted totalmente falsa todo comenzó con un reporte en el que se advertía la presencia de tres hombres aparentemente armados en las proximidades de la nave industrial los encargados llamaron a la policía para verificar este dicho en tanto que el proceso de producción continuó jamás se detuvo al arribar los elementos descubrieron a sujetos que merodeaban en las proximidades así que los policías se dispusieron a detenerlos estas personas pretendieron darse a la fuga pero dos fueron copados por los uniformados los detenidos portaban armas largas de grueso calibre calibre 5.56 este calibre es un arma que es todavía más poderosa que un AK-47 más poderosa que un R-15 calibre 5.56 contaban con enfriador de respectivo cañón para uso continuo de fuego una de las armas contaba con una mira telescópica incluso uno de los arrestados de nombre Víctor oriundo del estado de Guerrero cuenta con 27 años de edad en tanto que el otro arrestado por cierto sin disparar un solo tiro responde al nombre de Héctor de solo 17 años de edad originario de esta ciudad de Tijuana los detenidos señalaron pertenecer a un grupo delincuencial que habría buscado de esta manera amedrentar a otro grupo rival los rumores sin fundamento corrieron de tal suerte que la empresa envió un desmentido para fijar su postura respecto a que jamás hubo tal secuestro de sus instalaciones mucho menos de su personal y tampoco que se detuvo la producción mire no se mide el tema el tema de la operación de la industria maquiladora es un tema sumamente delicado incluso pues debo comentarlo camiones que transportan los obreros por la mañana son de suma importancia imagínese usted que un inspector de tránsito detenga uno de esos camiones cuando van 40 personas que forman parte de una línea de producción párense ¿qué pasó oficial? traigo mis placas traigo otra no es una revisión de rutina oiga pues no se tarde ahora con más razón lo hace todo está bien váyase eso genera un problemón enorme porque usted que le va a decir a la industria maquiladora es que me revisaron por eso tuvimos toda la línea de producción de miles de televisores o de componentes o de lo que sea no se dan cuenta del daño terrible que pueden causar a una línea de producción estoy de acuerdo bueno tengo dudas de este camión lo sigo vamos donde deje usted el personal ahora sí ya lo dejó aquí afuera sin gente lo voy a revisar pues revise está usted en todo su derecho pero así de buenas a primeras sin criterio de ninguna índole eso no se vale eso no está bien no creo que sea la instrucción de el vivo tierras que es el titular de la institución para el tránsito en este caso estatal porque pasó de manos del ayuntamiento al estado y bueno pues ahí dejamos entonces esta queja fundamental es muy importante que camiones pues ninguno pues espérate tienes oportunidad de seguirlo o espérate en los lugares donde van dejando el personal ahora sí señor chofer a ver sus documentos vamos a hacer una revisión muy bien o citatorio hay un citatorio para que usted venga incluso me dicen que ha habido hasta grúas que se llevan a los camiones dejando ahí el personal no puede ser bueno esto se tiene que tratar de manera muy directa entre la industria maquiladora el instituto de movilidad sustentable el IMOS y también por supuesto los transportistas no eso no está bien se detiene la producción bueno pues decirle mencionar eso de que hay una maquiladora con hombres armados ¿sabe usted qué implica para los inversionistas en Singapur en Japón en Corea en Taiwán en los Estados Unidos no se van a poner a investigar si es cierto o si no es cierto simplemente van a decir que sí está pasando y si van a a invertir ya no lo van a hacer no pues mira nada más cómo está hasta una maquiladora detuvieron ahí con un chorro de rehenes ¿quién sabe qué habrá pasado? seguramente las autoridades escondieron la información porque eso es lo que se termina diciendo al final del día cuando alguien se equivoca yo no creo que alguien suba su portal me equivoqué mil disculpas no es cierto lo que dije digo pues a menos que tenga mucho valor civil pero bueno es un daño enorme el que se produce a raíz precisamente de esto bueno vamos a preguntarle vamos a preguntarle al secretario de educación qué respuesta hay para los padres de familia de la secundaria número 26 creo que siguen en paro siguen sin maestro entiendo que ya se reunieron con la autoridad y no ha habido solución a este conflicto así que bueno pues por lo menos nosotros estamos muy al pendiente de este asunto esta mañana tuve comunicación y bueno estoy pidiendo tener contacto con los padres de familia de hecho tenía programada una entrevista para este momento pero voy a esperar a que nos marquen en este preciso instante nos están invitando a un encuentro de otoño con la ópera de Tijuana pervena desde las 4 en punto sábado 22 de octubre a las 6 de la tarde de 6 a 8 en el centro cultural y deportivo Santa Fe este centro cultural y deportivo me da mucho gusto que se haya desarrollado está bastante amplio muy bien construido creo que es un sitio de esparcimiento para todos y hoy nos invitan al segundo encuentro de otoño con la ópera de Tijuana mientras más actividades tengamos mientras más cultura más educación mejor vamos a estar nosotros como sociedad la verbena desde las 4 en punto en esta invitación estará presente el coro de la ópera Salvador Castro director de la orquesta y también decirle que es este día 22 de octubre de 6 a 8 en punto muchas gracias estimados amigos y amigas por la invitación que nos hacen la entrada es totalmente gratis así que bueno yo agradecidísimo en virtud de esta oportunidad también que nos dan de poder asistir a ver me dicen mis amigos al 663 200 56 49 ya están bombeando el agua negra de la laguna que se encuentra cerca de qué casas pero la están cambiando de lugar nada más únicamente del lado derecho de la salida del fraccionamiento esta laguna la cual sirve de depósito de estas aguas negras es verdaderamente insalubre bueno pues aquí estoy solicitándole información ninguno de estos sitios vamos en específico esta laguna de aguas negras creo que en este caso pues representa la infraestructura planeada sino básicamente básicamente representa un foco de contaminación enorme no solamente para ellos para mis amigos de Tecate para todos bueno muchas gracias las obras del ayuntamiento allá de Sila Bujanda que le meta velocidad si gracias con mucho gusto tenemos llamada telefónica vamos inmediatamente Amparo buenos días buenos días a la orden gracias estoy escuchando como todos los días pero voy a cambiar un poquito de lo que yo le quiero decir a mí me inquieta que la comisión del agua no nos avisa que que la va a cortar estoy consciente como tifuanense que me tocó vivir los años más difíciles del agua estoy consciente lo que no lo que no me gusta es que no nos avisa nomás lo cortan y la cortan y ni siquiera dicen cuándo va a volver por ejemplo si a mí me decían todos los martes tercero segundo va a haber corte de agua que bueno yo me preparo pero es que no avisen ahorita se me está yendo entonces ahí ahí lo pongo me inquieta no me enojo me inquieta porque son cosas que que las programan y que podían avisarnos y no lo hacen después de eso aquí encontré ciertas cosas que pueden llevar a chicos y chicas adolescentes por el mal camino el número uno no se sienten amados por sus padres no reciben una atención positiva sienten que no encajan su grupo de amigos son un mal modelo sus padres dan mal ejemplo los padres son inconscientemente en sus reglas o son agudientemente los chicos no saben cómo gestionar la presión un padre debe estar alerta entre posibles señales de que esto esté sucediendo pero hoy en día los papás ya no tienen tiempo para sus hijos tuvieron tiempo para engendrarnos aunque la pregunta es cuando no estabas engendrando era por amor era por el interés de saciar una intimidad sexual ahí queda en el aire yo sigo insistiendo y seguiré hasta la muerte que amo a los jóvenes a los niños y quiero un mundo mejor para ellos yo en cualquier momento me voy pero voy a seguir sembrando que vivan mejor que yo que tengan más oportunidades que yo que sean más amados que yo y que sean más felices que yo muchísimas gracias Amparo todos vamos a ir pero no llevamos prisa pero ya estoy en la lista de espera quién sabe quién sabe quién sabe sí eso es algo muy pero muy muy indefinido para nosotros pero muy conocido para para el creador verdad nada más que sí la la vamos la la síntesis respecto a nuestra propia vida que no tengamos ninguna duda de que todo lo que hemos sembrado al final lo vamos a recoger bueno más vale que sembremos cosas buenas porque luego es terrible cuando uno ya está grande está a punto de dejar el equipo y darse cuenta que acumuló cosas negativas ese es precisamente el infierno del que tal vez hablaba Dante le mando un abrazo igualmente que Dios los bendiga nos vamos gracias Amparo igualmente nosotros a usted bonito día hace un momento me mandaron una frase donde decía si puedes hacer feliz a alguien hazlo porque el mundo necesita mucho amor totalmente de acuerdo yo ayer le comenté creo que lo voy a sintetizar en un ensayo que presentaré próximamente en Facebook esto de las películas donde nos han presentado cuestiones de carácter psicológica de personas que terminaron siendo verdaderos monstruos personas que han realizado atrocidades indecibles pero que cuando eran niños no solamente en términos de la indiferencia de sus padres o de la falta de amor de cariño de seguimiento sino desde que estaban en el vientre ahí sufrieron vejaciones porque la mamá o se drogaba o se alcoholizaba y al final del día un ser humano nacido bajo esta conducta bajo esta condición tiene pocas oportunidades y probabilidades de ser un hombre libre o ser una mujer libre estará bajo el yugo de la negatividad de la maldad de la inquietud por ser algo extraño raro y bueno pues todas esas rarezas y todas esas cuestiones negativas se terminan el antídoto fundamental es el amor y el aprecio que por cierto durante muchos años la psicología tuvo una clasificación de cuatro maneras de educar a los hijos cuatro ahora hay una quinta por cierto con esto de las redes sociales y demás pero la primera es los padres estrictos los que no permiten absolutamente ninguna que les resonguen o que les digan que está mal padre estricto así son las cosas así tienen que ser porque yo ya las he caminado y yo sé que te van a hacer bien el otro es todo lo contrario Julio los permisibles déjalo que haga así quiere un juguete cómpraselo no quiere ir a la escuela pues que no vaya pobrecito dice groserías que hay que chistoso todo le permiten hacer un tercero pudiera ser los padres que siempre te están facilitando todo los padres que este pues que hiciera un vaso de agua yo voy por el vaso hijo ya quiero comer ya está aquí te doy pues que hiciera una fiesta yo te llevo yo me quisiera comprar yo te doy esos son los yo creo que los más dañinos y digo independientemente de que hay otras conductas los padres indiferentes aquellos que no les importa lo que hagan los hijos que siempre están ocupados papá fíjate que yo en la escuela sí sí ahorita me dice espérame espérame ahorita traigo un problemón enorme ahorita te digo porque no te quiero contestar mal ah bueno y ese ahorita nunca llega ya se durmió el niño el otro día pues ya se le olvidó ni modo va a dejar al niño el trabajo y el señor va hablando por teléfono va haciendo cosas y el niño ya llegó ya llega bájate nos vemos sí adiós ni siquiera lo volteé a ver ándale ándale que estés bien entonces derivados de esas formas negativas de criar de construir pues tenemos esta sociedad los detenidos en la industria maquiladora allá que andaban rondando que traían armas de alto calibre son unos chamacos uno tiene 17 años yo le presento a usted la fotografía claro con el rostro cubierto la mirada como de malvado como van a ver cuando salga no no se la van a acabar en esa psicología pues usted observa que este joven no es malo por per se o sea nació malo fíjese hijo nos nació alguien malo no fue construido así alrededor de la rudeza de sus padres del entorno puede tener un entorno muy adverso pero si tiene a sus padres cariñosos usted tiene la oportunidad de salir de la cárcel de esa cárcel de la negatividad y de los malos deseos bueno decirle a usted por cierto tres sujetos que vestían chalecos de construcción hay un video que estuvo circulando en redes sociales le robaron ayer por la mañana su vehículo a un hombre en la calle Santa Isabel fraccionamiento colinas de Agua Caliente haciéndolo bajar de la unidad quitándole las llaves en tanto le apuntaban con un arma estos sujetos se ubicaron tras el pica de color blanco aparentando observar una alcantarilla y enseguida lo rodearon por ambos lados y bueno le arrebataron las llaves además de otras pertenencias a plena luz del día los residentes alertaron a los vecinos sobre este hecho que se dio frente a una de las privadas para que tomaran sus precauciones justo en el fraccionamiento colinas de Agua Caliente pero sin estigmatizar el punto puede ser en cualquier otro lugar de la ciudad tenga usted hoy muy presente que ya no vivimos en la ciudad de Tijuana de antes no voy a analizar el por qué ni el diagnóstico simplemente usted tiene la obligación de cuidar a los suyos y cuidarse y denunciar y cuidar a sus vecinos esa es la única manera oiga si yo estoy cuidando a mi vecino mi vecino me está cuidando a mí pasa algo y aunque él no pueda yo le llamo a la policía yo le llamo a la autoridad para que atienda en ese momento no va a haber alguien que nos pueda hacer algo porque ya saben que todos los vecinos están alerta pero si usted se mete a su casa cierra la puerta cierra las cortinas pone una llave perdón pone una reja enorme la cubre y está usted dentro de su huevo no ve usted absolutamente nada de lo que está pasando bueno pues eso explica por qué hoy tenemos calles tan solas a merced de los delincuentes dice agencia fronteriza noticias que ayer por la mañana se encontraron nuevos restos humanos en la zona norte en distintas calles de acuerdo con la información de la autoridad cerca de las ocho de la mañana se reportó al número de emergencias que sobre la calle primera y baja california se localizaron tres restos humanos en plena vía pública elementos policíacos que respondieron al llamado acudieron a las áreas del reporte donde al llegar confirmaron los hallazgos tratándose de un torso humano en la calle primera y la cabeza extremidades en la avenida baja california no se sabe todavía si los restos pertenecen a una misma víctima como de costumbre en el sitio se dieron cita elementos de la fiscalía general del estado quienes se hicieron cargo de la escena e iniciaron las investigaciones correspondientes ayer lunes al mediodía se llevó a cabo una misa para despedir a jose alberto cantero ramírez este comerciante que habría desaparecido desde el primero de septiembre y posteriormente su cuerpo fue encontrado calcinado es una pérdida injusta no hay como mencionar esta cosa simplemente el hecho de que una persona que salió salió de su casa a hacer su trabajo y obtiene esa como esa esa cuestión como recompensa todo esto lo dejamos en las manos de dios porque es el único que puede resolver esos problemas dijo francisco cantero vázquez abuelo paterno de la víctima la noche del primero de septiembre cantero ramírez viajaba a bordo de su vehículo en la calle 16 de septiembre ubicada en la colonia libertad una unidad de la policía municipal le dio la indicación de detenerse para posteriormente darle la orden de abandonar el vehículo esto de acuerdo con los hechos presentados por la fiscalía general del estado la víctima fue esposada trasladada desde el interior de la unidad policíaca estos hechos fueron presentados por la fiscalía general del estado a través de videograbaciones posteriormente los oficiales martín esteban heriberto presuntos responsables de este hecho fueron detenidos el pasado jueves 22 de septiembre el 30 Ricardo Iván Carpio el fiscal general confirmó que el cuerpo de José Alberto Cantero fue encontrado calcinado dijo yo no soy nadie para juzgar sino las autoridades son las que tienen que resolver estos problemas dijo el abuelo mi nieto era una persona trabajadora no le hacía daño a nadie al contrario él luchaba por su familia y por todos los que le rodeaban tenía dos hijos era casado mencionó el abuelo José Alberto Francisco Cantero también señaló que recientemente había perdido un hijo tras un accidente automovilístico en una colisión con un camión de pasajeros estamos destruidos dijo las autoridades que les podemos pedir si ya todos les piden muchas cosas y salen la misma lo único que deberían hacer es preparar a la gente que van a ocupar pero de fondo no simplemente porque llega pide trabajo y se le conceda hizo un llamado específicamente bueno se refería a la gente que se va a necesitar hace un llamado al abuelo para que la contratación de policías esté a cargo de profesionales ya lo mencionamos en este programa ya dijimos que tienen un clarísimo déficit de policías pero no por eso vas a contratar al primer delincuente que se te presente o el primer enfermo mental porque eso para hacer eso se requiere de estar enfermo una persona sana claro que no detiene un vehículo lo esposa a la persona conducen el vehículo le echan gasolina y lo queman digo todavía no sabemos exactamente cómo lo asesinaron pero vamos es un acto totalmente monstruoso y este no es un acto de una película o sacado de una historia es real lo vivimos entre nuestra sociedad lo peor de todo es que pensamos que le pasó a cantero porque es cantero pero a mí no me puede pasar ¿por qué? no yo claro que no si yo trabajo y hago bien mis cosas y no me meto con nadie el problema es que cantero también el asunto es que todos estamos expuestos alrededor de esta existencia de delincuentes introducidos en la corporación policiaca municipal la fiscalía la procuraduría o la fiscalía general de la república el ejército claro lo más grave todavía es que nosotros le patrocinamos el uniforme el arma la patrulla el tiempo los tratamos bien les reconocemos para que cometan estas fechorías este es el tema uno de los temas más adversos yo entiendo pues alguna persona que seca la delincuencia pues ni modo tiene problemas desde su niñez y ya lo hemos visto aquí o necesidades brutales o ambiciones económicas bueno ahí está por eso decía el presidente de México que la hay que vivir de manera mediana bueno si tienes oportunidad y eres buen negociante buen comerciante buen servidor servidor de la gente vendes bien tus servicios buen profesionista pues adelante a tener recursos pero en este sentido si quisiera insistir en la infiltración de delincuentes al interior de la autoridad tiene toda la razón el abuelo de Cantero toda la razón lo único que le pide las autoridades que bueno obviamente ya se sabe por parte de la fiscalía quienes fueron o hacia donde aparente o apunta la investigación respecto a la desaparición de esta persona y posteriormente la ubicación de la persona calcinada a pregunta directa de los policías que lo intervinieron ustedes intervinieron esta persona no lo conocían no manejaron el vehículo no no sin embargo hay una evidencia hay una cámara que grabó el momento en el cual se da la intervención y eso es un elemento más que de sobra para establecer que están mintiendo más el recurso encontrado en una de las casas de uno de los policías en fin la insistencia y lo dijimos aquí hace años depuración de las corporaciones y lo dijimos hace años la formación de los nuevos elementos no no contaminación de los que salen de la academia y pareciera que es un caos el problema es que no es un policía el problema es que ¿de dónde sacas a los policías? de la sociedad ¿de dónde sacas a los delincuentes? pues de la sociedad y a los políticos también y a los malos maestros igualmente de la sociedad el problema es la comunidad que estamos creando la sociedad que estamos construyendo no traen importados delincuentes del país de los delincuentes ¿verdad? no es que se trajeron 50 del país de los delincuentes hombre y aquí nosotros que estamos también que no decimos mentiras que somos honorables aquí nosotros que no nos gusta la violencia que tratamos bien a nuestros hijos pues nos traen estas personas hombre caray ¿y quién califica? ¿quién califica a estos policías para que ingresen? pues también alguien de la sociedad claro y el psicólogo que les practica el polígrafo también ¿quién gobierna el presidente de México a quienes gobierna? pues a la sociedad no nada más a los que se portan bien ¿verdad? son los que se portan bien y ahí vamos a gobernar y aquí vamos a ser una ciudad de los bien portados es en general y en la penitenciaría ¿quiénes están? un grupo de personas que se equivocaron y cometeron lícitos provenientes ¿de dónde? de la sociedad creo que cada vez que hay un tema de esta naturaleza por muy cruel que sea por muy complicado debemos reconocer nuestro papel y nuestra falta de inteligencia para construir a nuestros hijos para construir nuestras relaciones interpersonales comenzando con nuestro padre nuestra madre nuestros hermanos hay hermanos que se odian que serían capaces de matarse ¿puedo creerlo? claro que lo puede creer eso y más todo radica en nuestra relación interpersonal y nuestra formación como seres humanos bueno yo continuo con las notas periodísticas publicamos en diario Tijuana que la dirección municipal de atención al migrante hizo un balance y le establece a usted que le ha brindado atención a más de 25 mil personas a través de diversos servicios a ciudadanos nacionales y extranjeros ellos en condición de movilidad durante el primer año de la actual administración municipal 25 mil han recibido algún tipo de apoyo Enrique Lucero explicó que desde el principio de la regestión la instrucción de la alcaldesa Montserrat Caballero fue brindar atención integral ser empático con las personas en contexto de movilidad el funcionario señaló que ante este panorama una de las acciones más importantes durante el año fue la atención y resolución del campamento de migrantes en el Chaparral donde por más de un año ahí permanecieron 769 ciudadanos 769 ciudadanos centroamericanos algunos de los estados del interior del país así que uno de los retos más importantes fue la atención a 15 mil ucranianos refugiados por la invasión de Rusia en su país a quienes se le dio alojamiento seguridad en la unidad deportiva Benito Juárez dentro de las labores de atención ciudadana el director dijo que a través de diversas organizaciones se asesoró a 1.282 migrantes sobre los procesos de asilo en Estados Unidos se entregaron 13 mil 834 identificaciones temporales a migrantes mexicanos y más de 100 migrantes mexicanos pudieron retornar a su lugar de origen en apoyo a los albergues mencionó que se entregaron más de mil despensas de alimentos a 25 organismos y distribuido 2 mil 520 cobijas un trabajo medular destacó fue la creación de la guía informativa para migrantes y refugiados de Tijuana que va a beneficiar a 5 mil migrantes con información de apoyos y servicios gratuitos en la ciudad reiteró la necesidad de hacer partícipes a las personas que llegan a esta ciudad mediante actividades como la primera feria internacional gastronómica y cultural en la que se vieron beneficiados más de 2 mil 500 alimentos bueno personas que vendieron más de 2 mil 500 alimentos y también se realizó la primera carrera conmemorativa por el día de los refugiados se ha emitido una alerta comunitaria sobre una página falsa que solicita a usted el pago de la regularización de los automóviles usados de procedencia extranjera en una tienda de autoservicio dijo Gustavo Santos Hernández Valenzuela director del servicio de administración tributaria de Baja California ahí le publicamos a usted en diario Tijuana esta nota periodística donde indica el funcionario que la página falsa es regularizartuauto regularizartuauto.com regularizartuauto.com ya desde ahí cuando yo veo la extensión .com ya me doy cuenta que no es una página oficial es una página que alguien hizo .com ¿qué significa? comercial ah, no oficial no las oficiales son .gov gobierno así puede usted hacer la diferencia entre una y otra dude de los .com ¿por qué? porque Pedro Ramírez puede hacer 50 .com tu seguro de vida gratuito .com aquí te resuelvo la vida .com el mejor periódico del mundo .com de cualquiera puede hacerlo y necesitamos tener una cultura hoy de la computación una cultura de las redes ya por lo menos porque por eso caemos en situaciones de carácter falso entonces esta página ni la abra regularizar tu auto todo junto regularizartuauto.com y ahí aparece un slash ficha de pago folio un número y usted si es un incauto pone los datos de su auto y paga a alguien que nunca le va a responder y que es por supuesto una extorsión un robo un asalto y bueno se pide a los ciudadanos no hacer ningún tipo de depósito o transacción producto de la interacción con dicha página regularizartuauto.com recalca que el pago oficial del trámite para la regularización de los vehículos solamente se puede hacer en alguna institución bancaria establecida y con la ficha que otorga la página federal al ingresar los datos del solicitante y el vehículo el funcionario detalló que las páginas falsas otorgan un número de folio inexistente además solicitan el envío de comprobante al correo regularizacion sspc arroba gmail otra vez yahoo gmail hotmail no son correos oficiales cualquiera puede hacerlo regulariz regularización sspc secretaria de seguridad de protección ciudadana estos deberían de perseguirlos es difícil porque la página se puede abrir en cualquier parte digo con tecnología claro que la encuentras por supuesto porque cada vez que abres digo ya entrando prácticamente a la seriedad de la programación cada vez que abres tu correo se registra dónde lo abriste en qué dirección ip dónde estabas y esa dirección ip es única te ubica en el mundo el sitio geográfico donde lo hiciste bueno tiene incluso un enlace donde te llevan a un asesor que atiende falso por supuesto que atiende a los usuarios el proceso de registro público vehicular repube no posee ninguna parte del proceso depósito de dinero o tienda o por transferencia hacia alguna cuenta personal hernández valenzuela recomendó a las personas que deseen regularizar un vehículo usado de procedencia extranjera usar la página oficial regular regulariza perdón la página oficial es este regulariza auto punto sspc punto gov punto mx esa es regulariza auto esta hasta mejor la que hicieron los hackers fíjese regularización sssp hasta más imaginación tiene es que ese es el problema regularizar tu auto pues si la gente puede quedar más fácil y el otro la oficial la que si debe usted utilizar es regularizar no regularizar no perdón me equivoqué regulariza auto o sea doble a regulariza y luego otra vez la a auto regulariza auto punto sspc punto gov punto mx todas las páginas que no tengan extensión punto gov no son válidas para que usted haga un trámite mucho menos para que le confie su dinero no use medios alternativos por ningún motivo que encuentre en internet o en las redes sociales ya que quienes creen estos sitios solo desean estafar a las personas y no dudo en que cuando usted ponga regularizar mi auto le aparezca primero el hacker o el esta persona que hace las cosas robándole su dinero no no tengo la menor duda un momento dado podría ser ahorita lo voy a hacer en google cuando vaya a la pausa por medio de denuncias ciudadanas el ayuntamiento de tijuana ha reventado más de siete fiestas clandestinas donde el principal atractivo de los asistentes en su mayoría menores de edad es pagar hasta 300 pesos por consumir alcohol de acuerdo con la coordinadora del programa si bebes no manejes michel garcía tan solo este fin de semana la dirección de inspección y verificación municipal clausuró un salón de fiestas ubicado en la colonia 20 de noviembre donde lamentablemente se reportó a tres menores intoxicados michel garcía informó que a la fecha han suspendido siete eventos cinco salones de fiestas y clausurado un bar por permitir o vender bebidas alcohólicas a menores en este sentido en este sentido la alcaldesa de tijuana monserrat caballero hizo un llamado a los padres de familia para trabajar en conjunto con las autoridades por el bienestar y seguridad de sus hijos 928 jóvenes rescatados de estas fiestas clandestinas donde pueden suceder muchísimas cosas lamentables 928 y hemos aproximadamente tenemos 15 personas detenidas también vamos a tener mano dura para aquellos que les brinden a los jóvenes cualquier otro tipo de droga por último la municipio reiteró un llamado a los padres de familia para presentar mayor atención a sus hijos evitar que estos acudan incluso a escondidas a este tipo de eventos donde solamente están exponiendo su vida y su seguridad en las últimas series de Netflix como las que le comentó usted la túnica fundamental es el consumo de alcohol y drogas que drogas las que sean que alcohol en cualquier presentación una muestra de que esta sociedad que tenemos hoy los nuevos jóvenes son muy susceptibles a aceptarlo antes pues no era un tabú era una cosa terrible no hay que te encontrar a tu papá o te oliera con aliento ya deja usted alcohólico de un cigarro lo primero que le decían en esa sociedad en la cual nos desenvolvimos yo creo que todos bofetón que te vaya a voltear le decían y ya sabía usted que no era broma porque si se lo pegaba no pero por supuesto esa era la terapia la manera de cómo educar que estaba mal claro que estaba mal por supuesto que estaba mal que funciona no creo que llega a funcionar al 100% te genera miedo y cuando hay miedo en un momento determinado se puede perder ese miedo y vuelves a caer las cosas que tú haces es porque estás convencido de que así no deben ser de que te das cuenta del daño que te pueden producir pero bajo esta sociedad tan no funcionaron Julio que hoy la gente consume y más que antes digo porque también somos más ciudadanos pero si hubieran funcionado digo al menos para quien lo recibió en mi caso pues obviamente yo también viví de padres severos mi padre era boxeador tenía desde joven entonces tenía la manita pesada luego fue policía federal que perseguía alcohol estoy hablando a usted de 1940 ¿cuál era el principal problema de México? el alcohol las tarjetas de derivación decían ¿dónde está tu permiso de derivación? no pues no tengo a incautarlo y a echarlo a tierra a destruirlo completamente nunca se fueron a imaginar nunca se habrían de imaginar que hoy el alcohol sería totalmente permitido y que otras cosas que eran no ya eso ya era el demonio como la cocaína y otro tipo de substancias ahora fuera la droga fundamental para la venta no solamente para adultos sino para adolescentes así que tan no funcionó que aquellos que fuimos criados con esta circunstancia de la violencia después para nuestros hijos dijimos no pues eso no se vale y se repitió el ciclo entonces no funcionó para todas las generaciones la generación del 66 65 64 los 60 vamos los hippies era un movimiento completamente en contra de esa violencia que ejercían los padres y era buscar una entre comillas liberación una libertad que tenía que ver también con el consumo de marihuana que tampoco funcionó así que como seres humanos hemos experimentado y hemos experimentado mal creo que lo único que funciona es el amor el cariño la formación bondadosa el entendimiento la inteligencia aplicada a nuestros hijos el secretario de educación a quien le mandé un mensaje es un momento para saber cuál es la respuesta a la secundaria número 26 Gerardo Arturo Solís Benavides recibió en la ciudad de Tijuana al director general del Instituto Tecnológico Nacional de México el TEC NM Ramón Jiménez López estuvo aquí con nosotros en esta ciudad de Tijuana con el fin de entablar una mesa de diálogo con directores de la primera región y atender las necesidades cada uno que cada uno planteó Solís Benavides sostuvo que hablar de educación es hablar del proyecto que tiene como prioridad consolidar durante estos seis años la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda un plan sectorial y que Baja California ha sido un escenario para la educación binacional tecnológica de desarrollo empresarial somos un millón de alumnos y alumnas en Baja California o tenemos o representan un millón de alumnos a ver aquí me mandan un mensaje dice alguien de con como se dice Julio con decisión y con dignidad y con valores sin dudar sin tonterías necesitamos que Dios le envíe a salvar este país que está yendo cada día más hacia abajo con los políticos que nos envían y me pone una fotografía y me pone a Nayib Bukele wow los salvadoreños están evaluando el trabajo de Bukele aprueban todo el trabajo realizado por nuestro gobierno en un 90% wow tiene una percepción positiva del rumbo que lleva el salvador 84.8% un altísimo altísimo compromiso bueno pues ese valor esa sinceridad de hacer las cosas se ha perdido paulatinamente en el país para generar algo que es la conveniencia estoy aquí porque me conviene y eso es hablar de la falta de valores nosotros hoy estamos sufriendo esa ola de quitar los valores la ética de la escuela para generar personas sin valores que son capaces de drogarse porque no hay valores capaces de tomar un arma y atentar contra alguien porque no hay valores no hay respeto a la vida bueno pues agradezco muchísimo a nuestros escuchas que nos mandan la imagen del presidente Nayib Bukele con el 89% 90% de aceptación de su población respecto a lo que hizo y si estos delincuentes nos siguen perjudicando en las calles no comen hoy que dijo los derechos humanos no pobrecito no como es posible no deje sin comer y si siguen con eso aquí nosotros los vamos a ajustar podremos hacer eso en México podrá llegar alguien a la presidencia de nuestro país con esos valores con esa dignidad sin dudar sin ser pusilánime que haya sido enviado que haya sido enviado prácticamente por la divinidad porque este país cada día se va más hacia el hoyo en virtud de todo lo que le comento que ocurre a nuestro alrededor y lo que nosotros debemos hacer para salvar a nuestros hijos a nuestra familia y no solamente tiene que ver con lo que hacemos nosotros del día a día en ponernos a trabajar levantarnos temprano estar pensando en resolver cosas sino tiene que ver fundamentalmente con lo que hacen también los políticos y los policías y en general toda esta sociedad agradezco mucho la imagen de Bukele hoy en este programa no sé me preguntan lo los los pensar lo pensaríamos adoptar podría llegar a ser incluso hasta no sé consejero de la presidencia de México está difícil porque hoy tenemos básicamente una administración que es humanista que cree en el humanismo pero hay diferentes etapas y periodos de la vida del ser humano el humanismo para aquellos que practican el humanismo y la prisión y el castigo para aquellos que se salen de este ámbito claro hasta ahí el ser humano ha podido entender esa diferenciación que no es fácil 8 de la mañana con 28 minutos una pausa regreso con usted está en mesa informativa XCWX 1420 amplitud modulada panorama de baja california la revista que da un repaso mensual de los eventos más recientes relacionados con la política la cultura y nuestra región a través de la opinión de expertos colaboradores en esta nueva etapa la revista panorama continúa siendo un espacio de encuentro de ideas y propuestas para transformar la vida de los baja californianos cada mes una visión amplia y objetiva de lo que ocurre en nuestro estado panorama de baja california el florido de tomar mis propias decisiones ya puedo tomar decisiones ya puedo votar así empecé mi cumpleaños viendo por mi INE si ya cumpliste 18 años ve al módulo de mi INE y tramita tu credencial haz tu site en INE.mx o llama a INE 804-33-2000 INE es valioso porque me identifica y nos une INE las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena que será de 40 a 60 años de cárcel legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño Cámara de Diputados Legislatura de la Fanidad la inclusión y la diversidad wow no me cuelguen ahorita vamos al aire la cuenta en tope y el campeonato de la salud se define en el vuelo entre Mamey Canseco al Vázquez y descubrí su lanzamiento de Brad y Chupirul ya sabemos como se las gastan la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias con un hit entra la ventana tiene lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser tan molido para la industria chatarra esperen tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño mundial barriéndose a dar triunfo al grupo de Ramproco ponen con nosotros y ponte salud la COFESE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades yo veré los partidos del mundial en el lugar que tengan las pantallas más grandes para no perder detalle yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar yo elijo el lugar que tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos con competencia tú eliges más competencia para un México fuerte Comisión Federal de Competencia Económica visita cofese.mx mafioso narco cocinero bochona guiller mula no importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada XCWX 1420 amplitud modulada modulada llámanos y participe con nosotros teléfono en cabina 664-686-3670 Nuestro WhatsApp para que usted mande su mensaje de voz o de texto fotografías y videos al 663-200-5649 663-200-5649 continuamos con más información con Odilon García la voz de la noticia a través de la señal de XCWX 1420 amplitud modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California Teando México Bueno, son las 8 de la mañana con 33 minutos 8 con 33 minutos tenemos llamada telefónica con gusto a través del 663-200-5649 Buenos días a sus órdenes Buenos días Don Arturo ¿Qué tal? Licenciado Muy buenos días Un placer saludarlo Igualmente a la orden Aquí, mire escuchándolo como todos los días y pues ya sabemos que todo lo que está sucediendo en el país y como se comenta ocupamos una bocelli o bocelli mi producto pues realmente si se necesita alguien con pues no digamos con mano dura pero con la cuestión de que se hagan valer las cosas hay muchas leyes que tenemos y no se no se respetan y también siento que hay mucha anarquía ya por todos lados anarquía de que a todo el mundo nos vale las leyes me paso alto me vale si me meto a la línea entonces a toda la la línea y todo eso es una anarquía pero ¿por qué existe la anarquía? porque no hay una autoridad que ponga la mano dura para hacer valer la ley y si realmente no se va a ver la ley y también se evite la corrupción va a haber muchos cambios en todos los sentidos licenciado pero mientras haya anarquía haya corrupción vamos a seguir siendo lo mismo así le enseñemos a la gente y así nos capaciten así nos digan que tienes que manejar mientras a la gente le valga todo seguiremos siendo lo mismo seguiremos siendo en un país terzemondista en un país donde los tianguis les vale tirar la basura que porque dicen que ellos pagan porque la van a ir a recoger pero pues ¿por qué no? mejor hay una cultura de educación de que ah bueno yo sé que viene la basura lo barro lo pongo en un bote o en una bolsa de basura y ahí lo dejo y ya viene la recogida y ya barra menos basura y menos extiende por todos lados ¿verdad? entonces yo creo que todo esto significa evitar corrupción ser más fuertes genéticos y hacer barrer la ley y también desde la casa o de las escuelas los maestros yo sé que la religión de los maestros es el de no ser educados y no enseñar y eso también tiene que ser bastante bueno también el sistema de educación como les comento yo conozco una maestra que es de Montesori y yo veo hasta los trastes las escubetitas las escubas pequeñas y desde ese momento ya los niños están aprendiendo pues como se podrá llamar lo cívico ¿verdad? entonces aquí por ejemplo yo veo me da mucha tristeza el otro día yo ando con digo parreo para abajo y la gente me comenta viene gente de fuera que que sucio es Tijuana que que feo se ve faltan áreas verdes y yo tengo 27 años y mira que me duele bastante pero tampoco no nada más es culpa del gobierno licenciado es culpa también de la gente la gente no tiene la cultura o la ah pues voy a barrer mi calle ¿verdad? voy a ah vi este papelito ah pues lo levanto o lo pongo en tal lado una vez no me lo va a creer licenciado estaba yo trabajando siempre trabajaba en un restaurante y ya tenía rato que no trabajo trabajaba por uno que está ahí por la zona río y me puse a barrer toda la basura y todo lo que tiraba el árbol no pasó una muchacha que venía del otro lado me abrazó me dio hasta un beso en la mejilla y me dijo gracias por limpiar que bonito se ve que usted está limpiando y este ¿cómo se dice? que tenga limpia Tijuana sentí tan bonito a la vez y dije pues que la gente pues yo creo que se emociona al ver a una persona ¿verdad? que está haciendo algo que no se ve en ningún lugar casi en Tijuana es sincero ustedes deben hacer una vuelta por toda la ciudad y seguimos en la misma situación no hay ningún cambio ni en vialidad ni en bacheo ni nadie se lo digo porque yo lo veo todos los días y hay promesas y politiquería que no se cumple para nada perdón que lo diga pero yo lo digo porque lo siento y lo veo y me da coraje porque pues ¿cuándo vamos a cambiar? estamos en lo mismo por eso votamos por un cambio pero parece que estamos igual o peor ahorita por ejemplo hay un caos vial por todo este del Boulevard 2000 que fue el día de ayer por una fuga de gasolina o de diésel creo y pues la autoridad pues nada más limita decirte pues no hay paso y vete por donde tú quieras o a ver por donde te vas ¿verdad? entonces aquí también ahorita en la mañana temprano en la vía rápida hubo un accidente también que se quedó varado un carro y tampoco ninguna autoridad se acercó ni apoyó a la persona que invadió los carriles y tampoco hay una autoridad que señale pues vete por este lado o vete por allá o un nada licenciado entonces lo que nos falta realmente sí como dicen una mano dura y que se hagan respetar principalmente las leyes y quitar totalmente la corrupción como dice el presidente el presidente no puede solo licenciado necesitamos que también la ciudadanía participe que le eche ganas y que pues que sean los mejores ciudadanos y sobre todo desde la casa desde chiquillos enseñar a los hijos a que sean mejores ciudadanos y mejores personas eso es todo y es mucho y le agradezco mucho también por su participación estimado Arturo le mando un abrazo igualmente señor gracias hasta luego gracias gracias y muy buenos días bueno y corregir no se dice haiga sino haya haya ese es un error común verdad que no sé quién digo yo creo que es un idioma de carácter infantil los niños o en un momento determinado pues del verbo haber y se dice haya verdad ahora que haya lo digo no necesariamente con un afán negativo para nadie sino quien lo diga mal lo mencionaré que está mal porque el radio la radio es un aparato es una vía de formación social nosotros formamos sociedad y queremos formar una sociedad que tenga corrección al hablar al vamos generar sus ideas porque miren en vez de platicar sobre los temas que desarrolló hace un momento nuestro radio escucha estoy haciendo una corrección ortográfica porque pues porque llama más la atención eso cuando usted escribe y escribe mal que incluso hasta ahora los facebook y todos los medios twitter le corrigen a usted tienen un corrector entonces este es un tema importante el hecho de hablar bien sobre lo que comentaba hace un momento efectivamente hubo una movilización muy importante entiendo que ya ya fue resuelto el tema del derrame de combustible los bomberos de la ciudad de Tijuana también intervinieron en este punto y el dato preciso sobre cuánto fue lo que se derramó lo estará presentando la secretaría de seguridad pública puesto que habría sido bueno pues elaborado ya su propio parte de información comentarle sobre lo que nos decía hace un momento nuestro radio escucha si efectivamente el presidente no puede solo pero se me ocurre algo mire cuando le digan a usted que sucia esta Tijuana yo vengo de no se de Saltillo yo vengo de Puebla no 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 está muy sucia si pues la gente que vive aquí la ensucia mucho y muchas de estas personas vienen de fuera digo con esto no no es que le demos un revés a la persona pero ahí te encargo no tú que vienes de fuera pues enséñanos a ser más limpios pero no es la ciudad de Tijuana la que está sucia la ciudad de Tijuana no se levanta y se lava la cara todos los días somos nosotros la que la ensuciamos en un momento dado no pues ella qué culpa para nada oye qué sucia es Tijuana no es muy limpia el problema es que la gente que viene aquí la ensucia la gente que viene aquí no tiene educación la gente que viene o que ha venido a la ciudad de Tijuana y si lo puedo decir abiertamente porque sé muy bien de los tijuanenses nacidos aquí de los bien nacidos que salían a barrer su banqueta y limpiecito las calles de la ciudad de Tijuana nunca estuvieron así como están hoy en años anteriores ¿no? no bienvenidos todos pero así como tienes el derecho de emigrar también tienes la obligación de cuidar creo que hace falta algún tipo de eslogan Julio así como tienes el derecho de emigrar también el de cuidar cuida tu ciudad es muy importante participa no en los vamos programas que hace la autoridad sino tú en tu casa enséñale a tus hijos a ser honestos enséñale a tus hijos a ser limpios diciéndoles no siendo tú el honesto siendo tú la persona limpia esa es la única manera de enseñar ¿cómo puedo enseñarle a mis hijos? bueno pues cuando yo en la mañana tempranito a las 5 de la mañana 4 de la mañana ya estoy en el baño ¿qué le estoy enseñando? pues a ser limpio cuando de pronto nos compramos una paleta o algo por el estilo le quitamos el envoltorio y usted dice mira dámela y su hijo se la da ¿no? usted toma una servilleta lo envuelve y se lo mete en la bolsa del pantalón ya llegando ya lo tiramos vámonos y llega usted ah ya me acordé que tengo que tirar la basura ahí está un cesto de basura la saca usted toma hijo tírala va el niño y la tira eso es todo pero usted no puede ser un cochinote de que quita la paleta lo tira y papá ¿qué pasó? ahorita el viento se lo lleva ya no te preocupes y cuando el niño tira la basura le diga oye no tú tienes que tirar la basura en su lugar ese niño se lo queda bien no le hace nada pero le podría decir perfectamente bien oye tú cuando la tiras que rica el cora duro y a la yugular muy buenos días muy buenos días maestro saludos y bendiciones rica el cora duro y a la yugular bienvenido adelante saludos saludos a la señora a la señora Lili muchas bendiciones a todos este maestro toca toca un tema hace un momento este una de las personas que me antecedieron este referente a que hacen este cosas que la ley lo permite o los gobiernos o nuestros administradores de gobierno usted también hace mención de lo mismo ahorita que el que tira la basura a la calle que va caminando y al cabo el rato el viento se lo lleva bueno si bien se pudiera decir no se ocupa que apliquen leyes pero se gastan millones millones de pesos en trabajar para promover una ley este para castigar por alguna acción ya sea cívica o por alguna acción de tema federal pero ahí están aguardadas hacía mención del tema de las fiestas clandestinas de que sirve que exista un un artículo al menos en la ley municipal que penaliza o que sanciona a quienes hacen disturbios después de un horario de lunes a viernes y de sábado a domingo y ahí están los artículos para sancionar disculpen para sancionar a quienes hacen este tipo de disturbios voy a creer que no se notan a veces las fiestas que son grandes estas clandestinas que a veces están en la calle consumiendo alcohol que es el tumulto de jóvenes es notable cuando son menores de edad no somos especialistas para decir ah este es menor de edad pero pasa la patrulla pero no se toman el tiempo de bajar y revisar porque hay tanto tumulto después de las doce de la noche en la calle pasan y se pasan de filo como dice uno este vulgarmente se van de filo y así como ese puedo mencionar porque hay tantos tiraderos de agua en la calle que lavan con la manguera la banqueta que lavan su carro con la manguera incluso algunos oficiales les pagan a los bieneríes allá en algunas zonas del centro por estar lavando sus carros en la vía pública cosa que no debe de ser tampoco entonces cosas como eso maestro la misma autoridad lo permite y por eso el ciudadano que no entiende de manera cívica o por cultura lo va a seguir haciendo ayer mencioné el tema de estos jovencitos en playas de tijuana el domingo si tuve la intención de hacerle la observación o el comentario pero llevaba conmigo a mi esposa y a mi nieto no sabía la reacción que pudiera haber después de haber hecho el comentario por eso fue que no lo hice precisamente por la cultura de la falta de respeto a las demás personas maestro tristemente la cultura del respeto hacia las demás personas se ha perdido y en estos casos también no sabemos cómo puede ser la reacción de las demás personas que se le hace una observación similar a lo del consumo de las drogas bueno pues yo agradecidísimo y además claro que no es tu papel yo dije yo lo haría porque a eso me dedico verdad pues esa es mi profesión mi trabajo ser periodista pero entre la sociedad pues claro ya hay un cierto riesgo pues usted qué le importa le pueden decir desde un qué le importa darle una entrevista platicar con usted o al final del día hasta portarse agresivo que pues hay que medir hoy en esta en este mundo tan intolerante esa circunstancia te mando un abrazo rica muchas gracias y te mando bendiciones también igualmente maestro muchas gracias por permitirme este participar y hacer tribuna este cada que hay oportunidad maestro y saludos al caballero julio al caballero de la cabina saludos a todos y al cuídense que el cobito anda por ahí merodeando anda ahí medio escondidón y al pollito panadero también el pollito panadero muchas gracias maestro por acordarse está bueno bendiciones gracias rica gracias y muy buenos días rica el cora duro y a la yugular a ver vamos a ver yo tengo pendiente aquí con usted le mencioné que me habría comunicado con el secretario de educación me dijo que unos minutos más me contesta la llamada ya casi termino el programa este espero que esos minutos no se convierten en horas pero bueno ahí tiene usted muchas gracias no agradecidísimo feliz mes de octubre dice que este sea un mes de bendiciones paz amor para ti para toda tu familia igualmente para ustedes muchas gracias lo escuchamos de diario que Dios lo bendiga hoy y siempre muchas gracias 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 de verdad tenemos otra llamada telefónica si con mucho gusto buenos días a la orden y buenos días don Odilon como está a la orden oye usted cuando me dice buenos días don Odilon se me hace que está saludando a mi papá si le decían hombre si no pero no que bueno pues me trajo un recuerdo yo era un niño que pasó don Odilon y yo me lo quedaba viendo no es que siempre hay que hablar con las personas con respecto muchas gracias y también hago con la manera de hablar porque al rato no corre que le hace muy bien y que aprendemos todos comentar acerca de los que están escuchando de la ciudad si yo siento que bueno siempre los gobiernos que han venido que han venido la verdad en esta ciudad de verdad de verdad no hay gobierno pobrecito de Tijuana solito ahí a la deriva hablando de tráfico de inseguridad de todo eso y siempre que uno propone algo dicen que no hay dinero dinero hay mucho don Odilon y yo siempre lo he dicho y me he criticado que no que hablo como recaudador pero no mira multando multando a la gente nos multan y nos educan y el gobierno tendrá dinero para hacer más cosas pero bien trabajado el dinero porque por ejemplo en la calle he tirado sofás don Odilon colchones estufas no se diga de los canales que traen a los desarenadores usted mismo lo sabe un verdadero cochinero y no hay no hay autoridad que ponga orden en ninguno de los aspectos de la ciudad no se diga del tráfico don Odilon la vía rápida yo no había rápida yo había lenta carros y más carros y más carros y la autoridad brilla por su ausencia dijeron que hay un policía que diga acúrese córrenme aquí la otra vez venía allá precisamente venía en la vía rápida venía lento y dije por qué viene tan lento entonces me pasé hacia la parte lateral y luego pues llevaba una distancia cada carro como de tres carros que le dé porque se compren más para que avance más la cosa no hay venían así y no hay nadie que les diga orden ven aceleren porque es para más rápido no yo pienso no sé que me quedan los estudiantes nos educan y y hace bien a la ciudad pienso yo pues yo le agradezco mucho su comentario porque eso norma también el criterio de la autoridad que si está haciendo pero no lo suficiente porque la ciudad es muy grande tiene muchos muchas dificultades tiene muchas necesidades y pues aquí se trata de de generar no solamente un que hacer sino también tener como usted bien lo apunta elementos de tránsito que que si ayuden a la agilización en una ciudad que ha sido totalmente rebasada por el número de personas más la infraestructura que es muy pequeña entonces ¿dónde está esa planeación? totalmente de acuerdo con usted le mando un abrazo igualmente gracias muy buenos días que por cierto decirle que el don no se puede utilizar en apellidos solamente es para los nombres don julio por ejemplo don roberto don juan doña margarita porque es un vocablo hispano que se usa protocolariamente para ofrecer respeto a la persona individual pero si usted dice don garcía pues es un un cualquiera cualquiera puede ser garcía en un momento determinado claro son muchos así que algunas personas si lo han utilizado para el apellido lo cual está mal empleado a propósito de lo que nos dice nuestro amigo y él y el significado de don es significa regalo un don es un regalo pero no ha sido utilizado para una persona que significa distinción aprecio respeto cortesía distinción social verdad creo que hoy ya no lo usan algunas personas yo si en algún momento determinado pero no tenemos que perder nuestras oportunidades de hablar correctamente de ser tener cortesía al estar utilizando nuestro lenguaje que es muy rico tiene muchísimo para nosotros el cáncer de próstata es el más frecuente en el hombre sobre todo el hombre que cursa los 65 años de edad en adelante por el aumento de la expectativa de vida a nivel nacional y global el número de pacientes con esta enfermedad va también en aumento esto de acuerdo con el doctor Daniel Antonio Armendariz Beltrán cirujano urólogo médico en el centro urológico de Tijuana está demostrado que uno de cada ocho casos de hombres que sobreviven a los 65 años de edad van a tener cáncer de próstata es alta la incidencia uno de cada ocho casos de hombres que llegan a los 65 tendrían este problema esto no quiere decir que vaya a ser un cáncer de próstata muy agresivo tal vez mucho sería cáncer indolente las principales causas de esta enfermedad tome nota el cirugano urólogo menciona puede ser de manera hereditaria con lo cual no podemos hacer absolutamente nada mantener una dieta alta en grasas también contribuye ha sido comprobado que las personas autodescendientes tienen un mayor porcentaje de probabilidades de sufrir cáncer de próstata si algún familiar tiene el ascendente son pacientes que tienen que estar revisando regularmente para que en caso de que ellos tuvieran un problema poderlos encontrar a tiempo para darles tratamiento y solución está claro que el paciente que es diagnosticado tiene obesidad tendrá cáncer más agresivo actualmente existen muchos tratamientos para tratar el cáncer de próstata si es detectado a tiempo un factor importante para definir el tratamiento que debe seguir es conocer el grado de tumor su etapa explicó el doctor otro de los avances en la medicina que destaca es específicamente la urología la paroscópica para tratar el cáncer más recientemente la posibilidad de hacerlo asistido por un robot tiene resultados muy buenos para pacientes que hay que operarlo en este método pero mire si usted come bien hace ejercicio no tiene obesidad además no tiene sobresaltos no está estresado es muy probable que usted llegue a la vejez con una enorme capacidad de buena salud pero si no si usted forma parte del grupo de personas que tenemos estrés que tenemos cierta obesidad sedentarismo bueno lo que le recomiendo fundamentalmente es que intente caminar hacer ejercicio eso es muy importante pero sobre todo decirle si usted se quiere revisar mucha gente tiene el estigma de que va a ir con un médico y va a utilizar un dedo para revisarle el ano pues por supuesto que no es así desde luego que no usted dice pero no pues es que así le hace no hoy puede usted ir con un radiólogo pedir un ultrasonido y a través del ultrasonido no invasivo desde el abdomen le pueden revisar la próstata no puede ser brutal este asunto obviamente que hay posibilidades de hacerlo mejor con un examen sanguíneo también se puede hacer por supuesto pero el caso es no dejarse estarse en continua revisión yo le recomiendo ampliamente que usted vaya con el especialista radiólogo hay especialistas hoy buenísimos que son capaces de que con sus máquinas y sus conocimientos puedan explorar el cuerpo humano sin abrirlo le pueden revisar las venas principales o arterias de su sistema de irrigación le pueden revisar perfectamente sus coyunturas le pueden revisar los órganos el hígado el riñón establecer si tiene usted hígado graso no bueno el caso es de que usted puede hacer mucho sin esperar a que le den la mala noticia de que tiene usted algún de este tipo de enfermedades tras haber beneficiado alrededor de 20 mil personas con los eventos que ha realizado este año el Instituto Municipal del Deporte presentó ayer lunes la agenda de actividades para el mes de octubre ante la alcaldesa Monserrat Caballero en la emisión del programa matutino despierta la esperanza luego de hacer un recuento de los eventos realizados por la paramunicipal a través de su departamento del deporte para todos que han beneficiado a 9 mil 843 personas en lo que va del año el titular del INDED dio a conocer que este sábado 8 de octubre se pondrá en marcha el mes el torneo delegacional del mes de balonmano se va a llevar a cabo a través de todo el mes hasta concluir el día 29 con la final municipal de unidad deportiva reforma el próximo evento en la agenda de octubre será en la octava etapa del serer atlético delegacional que tendrá como sede la demarcación Cerro Colorado y se llevará a cabo el 15 de este mismo mes las dos etapas más recientes han convocado a 4 mil corredores para el 20 de octubre el INDED realiza una actividad para celebrar el día del profesor de educación física dirigido a los docentes de educación básica de forma tal que bueno pues la coordinación regional de educación física de Tijuana podrían participar también desde luego podrían tener una participación justo en este tipo de eventos solo comentarle también que bueno actualmente hay dos clasificados locales en la rama varonil está confirmada la participación de la ganadora del 2021 de la panamericana Almadelia Cortés que buscará repetir el triunfo en el evento velocidad de 1,609 metros y finalmente se dio a conocer que ya están abiertas las inscripciones para participar en el evento 1,2,3 por la inclusión corre, trota, camina o rueda que se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre a las 7,30 minutos y contará con rutas de 1 a 2 a 3 kilómetros en el evento está dirigido por personas con diversas discapacidades intelectual motriz en silla de ruedas ciegos débiles visuales sordos así como atletas que no tienen discapacidad bueno ya nos vamos le agradezco muchísimo el foro su atención pásenla muy bonito nos escuchamos mañana mi querido Julio Dios mediante gracias por tu apoyo en la realización de este programa y muy buena suerte amigos y amigas aquí termina informe 24 primera emisión